Mis queridos OUYITIS Que bueno Este Tomaré cartas en el asunto No te apures gomita Yo tampoco me dejo Yo también No soy banda Porque no soy igual de naca que tú Pero me sé defender Me sé defender Y vas a ir a amenazar A ver a quien A ver Se ve que a la gomita Le gusta el chupirul ¿No? Porque desde ayer a la hora de la cena En vez de ir a cenar Fue luego luego al traguito A tomarle luego luego Aparte es a embrutecerse No a disfrutar el alcohol ¿No? A embrutecerse Y aparte se ve que le caló Los besitos de Agustín con Gala Le calaron No te van a escoger Estás bastante feita No te van a escoger querida Entonces pues ya Como trae el síndrome Del nominado Está encabronada ¿No? Pero bueno Ni modo que una borrachita Pueda más que yo ¿Verdad? Y ya Como hay un dicho que dice El pez por su propia boca Muere Aparte dice que Que tiene más dinero Que Gala ¿No? Mmm Mira Bastante interesante Bastante interesante Interesante punto de vista ¿No? Es duro Pero Al final lo que hice Creo que lo hice con toda mi pasión Con todo mi amor Les agradezco Que me hayan apoyado tanto Y pues me duele Pero Pues me voy Agradecida Con que hayan pensado En mí Para ese proyecto Pero pues nada Qué mala onda Que no votaras por mí Y si sí votaste Gracias Pero si no votaste Qué mala onda Ya me voy Lo que querías Se te hizo Bye Nerviosa estoy Y espero que no me eliminen Estoy Agradecida De todos modos Con todos ustedes Por su apoyo Gracias de todo corazón Tengo fe Tengo fe De que todos ustedes Ay miren Aquí acomodándome yo Es que Me he dicho Cona Le van a decir ¿Qué es la bobita trueca? No Es el vestido Estoy nerviosa Estoy agradecida Con Dios Con todos ustedes Pero de todos modos Si pueden seguir votando Sigan votando Para que no me saquen Y Nada Los quiero mucho Y por favor Voten por la gomita oficial Sí No lo puedo creer No puedo creer Que a este monumento Lo hayan nominado Pero tú Lo puedes salvar Con tu voto A este monumento Nezahualcoyense ¿Qué? Lo vas a salvar tú A la gomita oficial Claro que sí Este es un llamado Para todo mi séquito Para todo mi combo Para toda mi raza Mi banda Mi clica Que me respalda Para que empiecen a votar Porque me acaban de nominar Y estos perros No me van a sacar La gomita No se va a ir A la gomita oficial No se va a ir A la gomita oficial A la gomita oficial No se va a ir A la gomita oficial ¡Suscríbete al canal! ¡Selena eres tú! ¡Como la flor! ¡Guau! Nerviosa estoy y espero que no me eliminen. Estoy agradecida de todos modos con todos ustedes por su apoyo. Gracias de todo corazón. Tengo fe, tengo fe de que todos ustedes... ¡Ay, miren, aquí acomodando yo! Es que me he dicho con... ¿Me van a decir qué es la boobita trueca? No, es el vestido. Estoy nerviosa, estoy agradecida con Dios, con todos ustedes. Pero de todos modos sí pueden seguir votando. Sigan votando para que no me saquen. Y nada, los quiero mucho. Y por favor, voten por la Gomito Oficial. Sí. Es duro, pero al final lo que hice, creo que lo hice con toda mi pasión, con todo mi amor. Les agradezco que me hayan apoyado tanto. Y pues me duele, pero pues me voy. Estoy agradecida con que hayan pensado en mí para este proyecto. Pero pues nada, qué mala onda que no votaras por mí. Y si sí votaste, gracias. Pero si no votaste, qué mala onda. Dame voy. Lo que querías, se te hizo. Bye. La verdad es que ver gente, ver rostros, es muy bonito. Y yo deseo que sea lo que debe llegar, que sea lo que tenga que pasar. Y algo, aquí estoy. Rápido. ¿Qué crees que haya sido lo que falló para que fueras eliminada? No, nada. Yo no sé, eso es un momento como puede que sea. Y yo no. Ok. Vamos a irse a su momento. Vemos puro team Gomita. Gomita súper buena onda. Gomita fue la única en abrazar a Mayito. Oye. ¿Qué me abrazó? Bueno, pues se dice en las redes. Este, nada. Tenemos una cita contigo. A las dos de la tarde, el martes, para que estemos en live con toda la gente. Pero mándales un mensaje. A todos, gracias por apoyarme. No sé qué pase, no sé qué haya sucedido. Hice lo que pude en estrategia, hice lo que pude. Me movieron en falsedad en lo que se podía dentro de esa casa. Y nada, ¿qué es hoy la cita? Septima. Síntima eliminada. El número siete. Sexta. Sexta. Ah, por eso digo yo. El seis. Bueno, seis, seis, seis. Capaz que es de un buen número. No sé. No necesita más que cuatro que es el tercer eliminado de la casa. No, ya ni digas, no quiero que me vea nadie de aquellos. ¿A quién quieres ver ya de los tierra? A mi mamá. ¿De los tierra? ¿Para que te digan qué? Ah, híjole. ¿Quién estaba? Otro. 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 Ah, Sabine. Mariana. A Sabine. A Sabine. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Qué quiso decir? Que las flores no florecen en el pantano. No sabemos si somos la tierra espantano o qué fue. No lo entendimos con su mensaje. No lo entendemos. Entendemos. Muchas gracias, comita. Te queremos. Paso a este lado. Nos vamos contámonos. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué dices? ¿Cómo te sentiste ya? Bien, amigo. Pues imagínate. Ya 43 días. ¿Qué era lo que estábamos diciendo hace rato? 43 días. 28 millones de votos el día de hoy también. Qué impresionante. Y se ha ido rapidísimo. Rapidísimo. Y rapidísimo el OVNI. El Dato siempre. El OVNI es de... De Galilea Monti. De Galilea Monti. Padrísimo. Te quiero, amigo. Y luego lloramos. Preciosa. Ponte a jalar. Ponte a jalar, mi hija. Estoy cortada. Muy chill. En la tele. Ay, pero yo no me quiero. Ya salió. Cuatro, cinco. Esas cosas. Calla. 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 Calla.